Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de lectoescritura y lógica matemática. Ya vamos a empezar a hacer unos videos un poco más interactivos en donde necesitamos y buscamos que ustedes interactúen un poquito con los videos y le den solución a las preguntas que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de este tipo para que empecemos a ejercitar muchísimo más nuestro cerebro. Entonces, vamos a empezar. Para hoy les tenemos un ejercicio de un científico. Les voy a contar cuál es la situación con él y ya nos vamos a fijar en lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Resulta que hay un científico que en su laboratorio tiene algunos materiales. Esos materiales son etanol, óxido de calcio, sulfato de calcio, peroxido de hidrógeno, bicarbonato de sodio y ácido sulfúrico. Dentro de esos materiales cada uno tiene una cantidad exacta. El etanol tiene 2.869 mililitros, el óxido de calcio tiene 3.345 gramos, el sulfato de calcio tiene 2.349 gramos, el peroxido de hidrógeno tiene 5.629 mililitros, el bicarbonato de sodio tiene 4.786 gramos y el ácido sulfúrico tiene 6.532 mililitros. Resulta que el científico necesita hacer un experimento, pero para poderlo realizar necesita saber cuánto en total tiene de las sustancias químicas que tiene en el laboratorio. Pero necesita saber exactamente cuál es el peso y el volumen de estas sustancias químicas. Vamos a recordar algo que ya el profe Pipe nos enseñó en un video anterior que son las unidades de medida. Recuerden que el peso es la unidad de medida que me ayuda a determinar el peso de cosas sólidas, ¿sí? Como por ejemplo de este marcador, o del celular, o de nosotros mismos, ¿sí? Y la unidad de medida son los gramos, es decir, que el óxido de calcio hace parte de estas sustancias sólidas junto con el sulfato de calcio y junto con el bicarbonato de sodio, ¿sí? Vamos a buscar las unidades de medida que están en gramos, ¿listo? Y para determinar y buscar el volumen, necesitamos, esa es la unidad que es de medida que nos ayuda a determinar el peso de los líquidos. Es decir, se puede medir en mililitros, como el agua o cualquier otra sustancia líquida. En este caso sería el etanol, que está en mililitros, aquí en mililitros, el peróxido de hidrógeno, que está en mililitros, y el ácido sulfúrico, que está en mililitros. ¿Cómo podemos entonces determinar el peso y el volumen de esas sustancias químicas? ¿Cuál crees que es la operación matemática para encontrar esas respuestas? Vas a mirar entonces cuál es la respuesta correcta. Entonces, si tu respuesta correcta es, sería la A, del peso, que serían ocho mil quinientos noventa mililitros, y el volumen, dieciséis mil ochocientos cuarenta y siete gramos, o es la B, que sería de peso, diez mil cuatrocientos ochenta gramos, y de volumen quince mil, cero cincuenta y siete mililitros. Si tú consideras, después de hacer la operación, que la respuesta correcta es la A, por favor haz clic acá. O, si consideras que la respuesta correcta es la B, después de hacer tu ejercicio, por favor haz clic acá. Y nos vemos en el próximo video donde el profe Pipe te va a explicar si tu respuesta es correcta o no. ¡Los amamos! ¡Chao!